Bueno, no podría faltar en un seminario sobre historia económica un panel dedicado de alguna manera a un homenaje de golpe tardío al maestro Carlos Marx y allí me viene a la memoria un hecho de mi vida y es que tuve el privilegio de tener durante muchos años como vecino de oficina al maestro Jaime Jaramillo Uribe y en dos momentos me acerqué a su oficina a hacerle dos preguntas con bastante modestia una era cómo empezar a estudiar la regeneración y en medio de su senetud ya a los 90 y algo años me dio un curso que no he olvidado nunca donde me dijo hay por lo menos 500 libros ¿quiere empezar a trabajar sobre ello? y en otra ocasión me acerqué a hacerle una pregunta que parecía ingenua pero creo que de alguna manera era muy intencional Maestro Jaime ¿qué le parecería a usted digamos irreemplazable para alguien que no es historiador como yo y que quiere ingresar al concepto de historia? y me contestó la escuela francesa de los anales y Marx y ya tenía 93 años por eso creo que felicito a quienes han de todas maneras en este seminario de historia económica pensar los aportes de Marx y lo segundo que quisiera reivindicar es que los temas que hoy nos convocan no serían los mismos que en la década del 70 o 80 oír a Luis Zúñiga a Vladimir Urrueta y a Raúl Puello creo que es un marxismo muy contemporáneo trabajo necesidad ser genérico apuntes sobre la libertad ideología y lenguaje creo que es una lectura súper contemporánea en este homenaje a este inmenso pensador a mí me corresponde de alguna manera trabajar algo que hace parte de esa totalidad fetichismo fetichismo y voy a intentar hacerlo en cuatro momentos de manera yo diría muy didáctica el primer momento dificultades para una aproximación a Marx en una perspectiva de fetichismo y creo que hay cuatro grandes dificultades segundo el uso histórico del concepto fetiche y fetichismo una especie de sobrevuelo de cómo se ha usado históricamente en occidente el concepto tercero tercero cómo en la obra de Marx está presente el término desde la Gaceta Renana en adelante y cuarto cómo son las formas del fetichismo en el acápice cuatro del capítulo primero del capital lógicamente por razones de tiempo voy a respetarlo un poco tratando de no extenderme demasiado pero eso decimos los filósofos y las filósofas y siempre nos traicionamos voy a tratar de hacerlo por ustedes considero que hay cuatro grandes dificultades para hacer una lectura del marxismo término que inauguró Frank Merin en 1879 que el propio Marx no aceptaría como se lo dijo a su hija y esas cuatro dificultades son las siguientes cada una daría para un seminario el predominio en la recensión del pensamiento por un marxismo ortodoxo y el marxismo soviético así el marxismo soviético está siempre mediado por el estalinismo que se vuelve una ideología de estado y de todas maneras devalúa el pensamiento de Marx hay un predominio total de los manuales que subvaloran la capacidad intelectual de los seres humanos y en América Latina la mayoría de dirigentes marxistas no leyeron a Marx sino los manuales y tiene una desconfianza absoluta de la filosofía porque quiere convertir el marxismo en ciencia pero en un concepto positivista de ciencia y el marxismo ortodoxo que tiene una lectura exotérica con X término usado por el joven Marx en contraposación a esotérico es decir un marxismo muy fragmentario muy vulgarizante que todo lo resuelve con la fórmula materialismo histórico materialismo dialéctico cuando Marx nunca usó la palabra materialismo dialéctico y además que tiene una incomprensión que Engels le tocó resolver y es un determinismo economicista que no está en la obra de Marx la segunda dificultad la añade el marxismo estructuralista de Althusser y de Marta Harnik sí y la mayoría de latinoamericanos dirigentes políticos y sociales se formaron en esa obra de Marta Harner los conceptos elementales del materialismo histórico parte de una idea de que hay dos Marx un joven Marx y un Marx maduro el primero es filosófico hegeliano el segundo es científico económico y como buen estructuralista en la invariancia de las estructuras la categoría central es modo de producción quiere decir que ser marxista es aprenderse de memoria los modos de producción y nada más ahí llega la profundidad del marxismo y desaparecen las nociones filosóficas de enajenación mistificación cosificación tan importantes para el marxismo occidental de perry anderson de georg lucax y de ergs bloc y de la escuela de frankfurt donde el debate central es ciencia o ideología poco como lo plantea claramente raúl falsedad o verdad es decir hay una verdad y hay una apariencia o una falsedad que termina trágicamente en la autobiografía de luis althusser que es esa durísima autobiografía donde althusser reconoce además de cómo asesinó a su mujer y hace toda la descripción psicótica de sus relaciones erótico-sexuales pero también reconoce que sólo había leído cinco libros de marx el gran gurú de américa latina y de martha harniker hace una confesión honestísima y dice yo no había leído a marx segunda dificultad tercera dificultad la reducción del marxismo a una muy cuestionable economía política en mi generación todos estudiamos economía política hoy cuando le pregunto a mis estudiantes si saben algo de keynes o de sei o de maltus o se han leído la teoría crítica de la pluralidad que es la mejor introducción ninguno ha leído nada de economía política una economía política que considera que las nociones de valor clase explotación son suficientes para una crítica radical al capitalismo no es necesario cosificación fetichismo de la generación una economía que simplemente es el descubrimiento de las leyes de la producción distribución de consumo en la forma del estado nación adan smith 1776 y el concepto de fetichismo es innecesario hegeliano y filosófico y una cuarta dificultad el término fetichismo hace parte de una red de palabras con muy escasa delimitación muy escasa está muy próximo a palabras como magia mistificación superstición fantasmagoría fantasmática alienación cosificación y además marx como buen filósofo nunca dio una definición de fetichismo trabajó el concepto en su teoría práctica de análisis pero no dio definiciones como hay que hacer y aprender a vivir educativamente hasta ahí las dificultades quiere decir que el marxismo en que nos formamos mi generación pues llegaba hasta la parte 3 del capítulo 1 valor de uso valor de cambio doble carácter del trabajo forma simple del valor forma desarrollada pero no leíamos los 21 párrafos de la capítulo 4 no lo leíamos eso es demasiado hegeliano eso no hay que leerlo segundo momento la palabra deriva del latín facere facticium y en el portugués del término feitico que es magia hechizo engaño artificio el término en la tradición occidental se empezó a utilizar en el siglo XV en el contexto de la etnología y del colonialismo europeo los estudiosos del concepto fetichismo lo ubican pues yo no soy experto en ello en el siglo XV designa un objeto artificial fabricado que contiene una cierta aura de magia los fetichistas en ese contexto son adoradores de objetos con propiedades sobrenaturales y no logran distinguir lo tangible físico de lo espiritual los calvinistas holandeses lo utilizaron para describir los cultos africanos a diferencia de los cultos europeos otra vez el neoracismo y el racismo eurocéntrico ellos son fetichistas nuestros cultos no son fetichistas en el siglo XVIII con la aparición de la obra de Charles de Brosset titulada el culto de los dioses fetichistas 1760 el fetiche designa lo ajeno pero lo ajeno tomado como inferior quiere decir que los que son fetichistas desde una mirada del poder culturalmente son inferiores los creyentes según Brosset toman el fetiche como un dios lo adoran y el fetiche sirve y protege la minoría de edad del creyente necesita el fetiche como un mecanismo de autoprotección de su identidad pero Brosset distingue fetichismo de idolatría oigan esto tan interesante y tan colonialista y es que la idolatría permite la admiración de dioses pero si son trascendentales y sublimes en el sentido del catolicismo es y tiene idolatría pero esa idolatría es sana en cambio los fetichistas para él rinden culto a lo tangible otorgándole valores supranaturales es síntoma de una sociedad primitiva de una sociedad infantilizada 1760 y Manuel Kant utiliza el concepto de fetiche para criticar el catolicismo interesantísimo el propio Kant utiliza la noción como una sumisión no autómona de unos fieles a una iglesia autoritaria en la defensa de sus imperativos categóricos de alguna manera los fetichistas no tienen autonomía porque son fieles sumisos a una iglesia sin tener unos una religión dentro de los límites de la razón diría un kantiano es una estrategia de poder Hegel también utiliza el término fetichismo como un culto ajeno que no corresponde a la idea de historia universal en un sentido es algo que está fuera de la historia universal racional teleológica hegeliana quiere decir que si la idea de historia racional se realizara no cabe lo fetichista dentro de la realización de esa historia universal sería una anomalía como califica un poco y lo sabemos a América el profesor Hegel en el siglo XIX con Marx y el psicoanálisis hay un giro muy importante en el uso del término fetichismo y realmente yo creo que Frankfurt diría este uso se lo debemos a Marx y a Freud el fetiche no es algo ajeno exótico exterior sino designa algo que está en nosotros mismos es algo propio está inscrito no en las sociedades africanas y americanas está en el núcleo de la sociedad capitalista europea Marx en la sociedad burguesa y capitalista siempre habrá fetichismo y no solo es un rasgo cualitativo diferenciador de su forma histórica nunca habrá ningún capitalismo sin la expansión casi antropofágica del fetichismo y Freud neurosis neurosis todo neurótico tiende al fetichismo a la pornografía y a la represión esa palabra bellísima inventada por Freud de esas enfermedades nerviosas que no tienen clasificación en los manuales psiquiátricos la cefalea la sensación de suciedad y la más enigmática de todas mujeres que sin tener vida sexual y hombres porque la histeria también lo es de los hombres logran tener un embarazo de ocho meses el poder del psiquismo humano sin haber tenido vida sexual tener embarazos artificiales la neurosis contemporánea y el malestar en la cultura las sociedades primitivas llamadas son mucho más felices y eso lo dice claramente Sidney un Freud que las sociedades contemporáneas en ese sentido es un pesimista social y antropológico hasta el final la lógica cosificada y neurótica no es de las sociedades indígenas la lógica cosificada neurótica es nuestra ahí está el giro de Marx de Freud los que Riker llamaba los pensadores de la sospecha el destino de los seres humanos como ley natural es la cosificación y la neurosis tercer momento ¿cómo utiliza Marx el término fetichismo? equivocadamente Althusser y sus discípulos gurús para toda América Latina pensaban que la palabra desaparecía o la palabra se extinguía tal vez porque no lo dieron inmanentemente desde 1842 Marx lee y anota obras de etnología y ciencia de las religiones como las obras de Constant Mayner de Broces de 1700 sobre mitologías y cultos de otros pueblos yo creo que no hay libro más formativo que el libro de Feuerbach La esencia de las religiones es uno de los libros donde uno ve la fuerza del pensamiento crítico estudia todas las religiones de la humanidad sin excepción y lógicamente Marx también le interesaba esa lectura de Broces también influencia indiscutible a Hegel utiliza desde sus textos desde sus textos de la caseta renana la palabra los adoradores del fetiche que olvidan que los dioses son productos de sus manos aunque critica también a las formas más elevadas de religión que sirven de fundamento al estado moderno que el estado también puede ser un fetiche no me voy a detener en ello en los textos de los años 50 en adelante el concepto de fetichismo aparece ya en un sentido idiosincrático es decir en un uso completamente propio en los Grundrisse aparece la palabra fetichista definida como un idealismo vulgar que atribuya las cosas como sus determinaciones inmanentes relaciones sociales como si las cosas se volvieran ellas seres humanos y los hombres nos volviéramos cosas al analizar el valor y el dinero en los Grundrisse habla de cosificación no de fetichismo y en la crítica de la economía política habla también de la figura encantada de la mercancía todo esto simplemente para mostrarles que el concepto está desde su obra juvenil hasta sus últimos textos y último momento como utiliza Marx si en los manuscritos del 44 podemos hablar de cuatro determinaciones del trabajo enajenado en esos 21 párrafos que poco lo leen los economistas ojalá los historiadores y los que hacemos filosofía lo leamos con muchísimo más detenimiento aunque Marx no enumera las determinaciones o formas del fetichismo yo creo yo creo que claramente hay por lo menos seis seis determinaciones nos evitó la enumeración pero yo creo que ahí está el marxismo vigoroso del siglo 21 primera determinación o forma del fetichismo la función social de los trabajos cobra la forma de una relación entre los propios productos del trabajo desaparece el trabajador y parece que las cosas fueran las que adquirieran valor y precio una forma de deshumanización o como queramos llamarla las cosas suprimen a su creador que es el ser humano segunda determinación del fetichismo las mercancías se vuelven seres dotados de vida propia tienen una existencia completamente independiente esconden ocultan falsean encubren a los seres humanos tercera y más conocida determinación del fetichismo se establecen relaciones materiales entre personas y relaciones sociales entre cosas en el capitalismo el amor se vuelve declaración de renta y cálculo económico el erotismo se vuelve pornografía el cuerpo se vuelve objeto sexual de destrucción y dominan las marcas las relaciones entre las personas se cosifican y las relaciones entre las cosas parece que fueran relaciones sociales entre ellas cuarta determinación del fetichismo las mercancías ese objeto prosaico vanal que está detrás de una vitrina se vuelven jeroglíficos sociales nunca muestra lo que son adquieren resabios un término bellísimo de Marx físico teológicos ellas nos dirigen nosotros somos siervos de las mercancías ellas designan el destino del mundo nosotros somos borregos que guiamos y somos guiados por ella quinta determinación del fetichismo como diría desde el joven Marx o dinero citando el timón de Atenas de Shakespeare ramera prostituta universal la expresión hito y magnificada de esa fetichización es el sistema monetario y el dinero y la última que hoy creo que es clave en los análisis sociológicos y filosóficos se naturaliza la apariencia lo que es apariencial parece que es lo esencial y lo verdadero y nunca podemos develar críticamente la apariencia y su sentido muchísimas gracias